20 con 18 minutos, nosotros contentos de compartir con ustedes puntos de vista. Estamos en esa etapa en que todo es lo último del año, ¿verdad? Sí. Último miércoles, así estamos entrando y cerrando un poquitito. Y también hay que reconocer que entra un poquitito de nostalgia en esta época del año. Sí, señor. Que se haga, uh, pensar en los que no están, en la gente que está afuera, ni pensar en la gente que pasa lejos. ¿Cómo será ese vínculo, Fer, ese día, por ejemplo? Y venimos recorriendo distintas ciudades, distintos lugares del exterior del Paraguay, hablando justamente con paraguayos que se encuentran por el mundo. Por eso queremos saludar a Edgar González. Él vive, está en Estados Unidos. Queremos saber en qué parte en específica. Edgar, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tenerme con ustedes. Yo vivo en la ciudad de Boulder, Colorado. Estamos distantes a 40 minutos de Denver. ¿Hace cuánto me estás viviendo en Estados Unidos? Y si llegaste a esa ciudad donde estás ahora o estuviste recorriendo antes, Edgar, contanos, por favor, un poco de tu recorrido. No, yo llegué aquí en el 2003. Estoy en este país ininterrumpido. Desde que llegué, mantengo mi primer trabajo y no llegué a trabajar en otros lugares más que aquí en Boulder, Colorado. ¿Cómo se viven estas fechas, Edgar? Decíamos, en medio de las fiestas, no sé de en qué parte en específica tenés aquí a tu familia viviendo en Paraguay. Contanos un poquito más. Yo soy de Santa Mía específicamente. Mi señora es de Asunción. Y acá, desde que me asenté aquí en este país, tengo dos hijas ya nacidas aquí. Y mira, las fiestas las vivimos como que si hubiéramos estado en Paraguay. Mantenemos nuestra tradición, todo con las comidas típicas. Nosotros celebramos lo que es la Nochebuena, porque aquí es muy común que ellos celebren el día de Navidad, que es el 25. Levantarse alrededor de la fogata, en nuestro caso, que es un lugar donde hace mucho frío. Alrededor de la chimenea, abrir los regalos y eso es la costumbre. Pero nosotros mantenemos la tradición del 24 a la noche. ¿Del pesebre por ahí también? La verdad que pesebre... ¿O cuesta? Sí. No, no. Tenemos los pesebres. Compramos todo el niñito, todo que sea de barro. No tenemos la tradicional flor de coco. Claro. Pero después, como te digo, mantenemos nuestra tradición paraguaya. Edgar, por lo que entendimos, vos ya viajás con tu señora desde acá. Contanos un poco cómo toman la decisión de Estados Unidos. ¿Costó instalarse? ¿Costó conseguir trabajo? ¿Fueron ya con algo visto? ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, ya hace bastante tiempo, pero seguramente recordás cómo fue que se lanzaron, digamos, a los Estados Unidos. Bueno, la verdad que yo, mi primera llegada para trabajar en Estados Unidos fue en el 2001. Yo vine aquí primeramente por mi cuenta, como ustedes sabrán, la economía en Paraguay en el 2001 no estaba muy buena. Yo tenía mi propio negocio, pero en esa época empezó a irme mal en el negocio. Entonces, un amigo, Santaniano, me trajo aquí en Boulder a trabajar y luego regresé en un año y medio a Paraguay. Me quedé ahí por tres meses y llegué otra vez aquí en marzo del 2003 y mi señora vino en junio de ese mismo año. ¿Y el trabajo, ya puedes contarnos en qué área es, qué actividades haces allá? Sí, claro, yo estoy en el tema de construcción. Específicamente hacemos muchas remodelaciones de cocinas y de baños, pero también estamos en el tema de la construcción general, pero esos dos ramos son las más específicas. ¿Y acá en Paraguay trabajabas en esa área o estabas en otra área, Edgar? No, yo tenía mi negocio, yo vendía equipamientos de estaciones de servicio, talleres mecánicos y mi señora era contadora. Yo también soy contador, pero desde yéndome ya a la facultad, yo ya tenía mi negocio, entonces siempre fui más comerciante. Ahora, ¿cómo es la vida en la actualidad ya después de tener a los hijos allí, Edgar? ¿Qué podemos contar acerca de ese día a día viviendo en Colorado? Y mira, te puedo decir que vivo dentro de dos culturas. Mis hijas ya tienen, como te digo, ellos son americanas y yo trato de inculcarles con la cultura paraguaya. Entonces, en la casa tenemos las dos culturas. Y ahí estamos viendo justamente ya una canasta llena de empanadas. Eso se mantiene, bueno, la empanadita para el territorio de Rupá, a tu cargo parece. Sí, señor, yo soy el que me encargo y a mi hija le encanta la cocina. Solamente en la casa prácticamente comemos comida paraguaya. El soapuá, el bifecoiguá, el poroto, todo de eso. Qué espectacular. Ahí estamos viendo. Y ahí en esa foto que están viendo, le estamos enseñando a sus amigos a cómo hacer el... Eso fue en San Juan. Hicimos el pastel mandió, hicimos payagua mascada. La foto que ahora tienen, o sea, la anterior fue en un campamento que hacemos en el verano aquí con los paraguayos. Esa es una reunión de paraguayos. ¿Se suelen encontrar mucho con la comunidad paraguaya que vive allí, Edgar? No tanto. Somos muy poca familia aquí en Colorado. Es que la gente no le gusta tanto esta parte del país. Yo creo que por el frío. Entonces, los paraguayos están más hacia Nueva York. Y el clima justamente, ¿qué podrías decir? Ya nos estabas adelantando que es bastante frío en general. Sí, bastante frío y en el verano también hace bastante calor. Pero nada más que nuestro verano es muy corto. Prácticamente tenemos seis meses de frío. Y como la semana pasada fue el miércoles que empezó la tormenta de nieve y al día siguiente amanecimos como 26 bajo cero. Y el jueves subimos un poquito a 23. Y justamente eso le quería consultar, Edgar. En estos días, ¿esa zona de Colorado también fue afectada justamente por esta tormenta, la alerta de emergencia que se había dado a conocer? Claro que sí. Sí nos afectó eso. Y este frío desde que yo estoy aquí, la única vez que yo alcancé menos 26 fue en enero del 2011. Y vos estás desde el 2001, entre que viniste y volviste a irte. Claro, desde el 2001. Dios mío. O sea, es básicamente la segunda vez que se siente así de frío. La segunda vez, así mismo. ¿Y cómo se enfrenta esto? Nosotros que tanto nos cuesta el frío, el matecito. ¿Cómo los lugares ya están demasiado aclimatados que te permiten cierta normalidad? ¿O a la hora del trabajo no te salva nada del frío, por ejemplo? No, no te salva. Porque primero empezás en tu casa. Tenés que limpiar los vehículos para salir. Tenés que limpiar tu vereda. Porque si por ahí alguien se cae, si tu vereda está sucia, te envían una multa muy grande. Entonces, desde la mañana temprano empieza tu actividad, limpiando los vehículos, calentando antes de salir. Pero en mi caso, como yo trabajo dentro de un taller, tenemos sistema de calefacción. Claro. Y ese tema de la multa, ¿cuánto es la multa aproximadamente y en qué casos, por ejemplo, se da a delegar? Por ejemplo, si una persona se cae y la razón es que vos no limpiaste tu vereda, ellos se van, hacen, meten una queja y te viene la multa. Creo que ahora mismo, la última vez que escuché, eran de 1.500 dólares. Esta es la primera advertencia. Si por ahí hay una reincidencia, eso va subiendo. 1.500 dólares si es la primera vez que justo no limpiaste tu vereda y ahí se cae alguien. Sí. No importa en qué circunstancia o tiene que ser un golpe demasiado grave ya para que se presente esa multa. No, no, no. La persona puede ir a hacer su queja, pero muchas personas se fracturan porque el golpe es muy grande el que reciben. El resbalón que te das en el hielo es, mira, caminando por ahí, el golpe es muy grande el que reciben. Y en estos momentos, por ejemplo, con esta situación, bueno, sabemos lo de Elliot, como bien vos decías, fue excepcional, pero en general, así cuando hay nieve, ¿qué tipo de actividades podés hacer saliendo de la casa o realmente ya no se puede salir de la casa más allá de ir al trabajo? No, las criaturas están jugando, las escuelas no se cierran. Hay parques, por ejemplo, donde las criaturas van, se deslizan, que ellos te exigen prácticamente porque a las criaturas no les gusta el encierro. Claro. A lo mejor a mí, a mi señora, me gustaría quedarnos a tomar un mate, pero a las criaturas no. Y es claro, jugar con la nieve también, la nieve como algo emocionante también, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, te cuento algo de que en las escuelas hay un pase para que los niños vayan a unos de los esquí resorts y empiecen a aprender a esquiar. Es prácticamente parte de la cultura de ellos, especialmente de esta región, porque aquí estamos rodeados de grandes resorts como Bell, Aspen, entonces... ¿Y cuál es el atractivo? El tema de eso, del esquí, ¿es el atractivo? Exactamente, eso es el atractivo, ese es el príncipe, porque te digo, eso es el que en este estado especialmente, el que más trae dinero. ¿Y es un estado caro? ¿Es un estado donde el costo de vida es alto? Es alto, es muy alto con relación a otros estados. ¿Y qué en general? ¿El combustible, la comida? ¿Cuáles son los rubros? De todo, porque el combustible ahora mismo está muy... está caro, por ende suben todas las cosas de la canasta familiar, la renta es muy cara, entonces influye en todo. Colorado es un estado muy caro. ¿Y la gasolina cuánto está? ¿Está haciendo el seguimiento de la nafta en Paraguay, más o menos, para comparar? Creo que ahí venden por galones, ¿verdad? Pero tenemos una idea más o menos... Aquí es por galones. Ahora mismo bajamos los 3 dólares por galón. Ajá. Bajó un poquito más. Esta es la de 87 octanos, después la de 89 creo que la siguiente y la 91 ya son más caras. Pero la que yo uso en mi vehículo es, por ejemplo, la más barata. ¿Qué ves ahí vos del sistema de educación, del sistema de salud, o de la vida en general, que comparando un poco con Paraguay, ¿qué deberíamos nosotros pensar en imitar o en dirigirnos hacia ese lugar? O por el contrario, ¿qué se extraña a lo mejor del sistema de vida paraguayo? Bueno, lo que a mí me gustó mucho es, por ejemplo, en cuanto a educación, son, por ejemplo, las escuelas de música que ellos tienen y las facilidades que tienen para acceder a los instrumentos. Eso, por ejemplo, es lo que más me impresionó a mí. Y el sistema de salud, hay muchas controversias en cuanto a la salud aquí, ¿verdad? Pero tenemos acceso, eso es lo único que por ley, no dependiendo, o sea, que siendo legal o ilegal en los Estados Unidos, ellos no te pueden negar asistencia de salud. ¿Y qué se extraña de por acá, del sistema de vida, más allá de la familia y todo eso? Mira, en estos tiempos que yo vine y cuando nos visitan los padres, por ejemplo, nosotros extrañamos de todo. Para nosotros es Paraguay, pero cuando vienen nuestros familiares aquí, dice, por ejemplo, que ya no vamos viendo cómo nosotros vivimos en nuestra ciudad, por ejemplo, que no nos vamos a acostumbrar más al tráfico, a la inseguridad. Esos son los dos puntos que siempre ellos nos resaltan. ¿Y tu hija se maneja en castellano, Edgar? En los dos idiomas. Ellos se manejan en los dos idiomas. ¿Y suelen visitar Paraguay, Edgar, o hace tiempo ya que no vienen? Mis hijas la última vez que visitaron fue antes de la pandemia. ¿Y así como familia suelen hacer también los viajes? Nosotros, tanto mi señora y yo, no podemos salir de los Estados Unidos. Estamos esperando los papeles, pero dentro sí hacemos viajes todos juntos. O sea, que hace un buen tiempo que no venimos de Paraguay a llegar. Yo desde el 2001 que no he regresado a Paraguay. ¿Se extraña? ¿Se siente bastante en este tipo de fechas? En esas festividades que ustedes nos mostraban ahí en los videos, replican la fiesta de San Juan, otras épocas más del año, ¿se extraña, me imagino? Se extraña, pero tratamos de suplirlo. Nosotros, por ejemplo, la Semana Santa, el miércoles, siempre hacemos chipa, nos juntamos y hacemos chipa. Y en Navidad también nos juntamos. Yo tengo un hermano aquí. Entonces, tratamos de paliar eso. Y el tema de los papeles, ¿ayuda el tema de las hijas americanas? Sí ayudan. Una vez que ellos cumplan la mayoría de edad, sí, ellos pueden pedir por sus padres. Yo tengo una hija que va a cumplir 18, que se está, ¿cómo te voy a decir? Recibiendo y luego ya va a la universidad. ¿Y para dónde apunta más o menos en temas de estudios? Pues, ella quiere estar en el ramo de la medicina. Por el momento para empezar, ella quiere ser una enfermera, una licenciada, digamos, ¿verdad? Y a partir de allí, a ver qué, con las especializaciones, a ver qué alcanza. ¿Y cuesta el estudio en el ramo médico? ¿Qué estuvieron averiguando hasta ahora para estudios terciarios, digo, Edgar? Es muy caro. La universidad acá en Estados Unidos es muy caro. Tienes la opción, si te quedas en tu estado, el estado te ofrece una beca. Es una reducción muy grande en cuanto al pago. Pero, por ejemplo, hay muchas ayudas. Si sos buen alumno, puedes aplicar por becas. Hay mucha ayuda. Inclusive las tiendas, las grandes tiendas, si sos buen alumno, te ofrecen becas. ¿Siempre y cuando te quedes en tu ciudad? Sí. No, cuando te quedas en tu ciudad, recibís el recorte, digamos, en el pago si te quedas en tu estado. Pero la ayuda no importa que te dan las grandes corporaciones, por ejemplo, no importa quedándote en tu estado o yéndote a otro. Qué interesante, ya lo que está contando tu señora, ¿de dónde es? Ella es de Asunción. Asunceña. Vos de Santamí, ahí está parte de lo que es la familia. Entonces, y dos hijas, nos decías que tenías, ¿verdad? Tengo dos hijas. Dos hijas. Bien, pensando ya una de ellas en la universidad, qué interesante. ¿Cuáles son las universidades más importantes? ¿En la misma ciudad o tendrían que viajar? En la misma ciudad tenemos la Universidad de Colorado. Ah, qué famosa. La que ella específicamente está viendo es la Universidad de Utah, que está en Salt Lake City. Ah, mira, ahí también hay paraguayos, ¿eh? Ahí también hay paraguayos, sí. Qué bueno, Edgar, lo que nos estás contando. Ojalá que pronto pueda estar de vuelta. No imaginamos las ganas ya de cómo vas a festejar con los 18 de tu hija, ¿verdad? No, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pero, Favla. Es lo que ahora mismo estoy y anteriormente miraba y era algo muy lejano. Entonces, ahora se está acercando ese momento. Bueno, Edgar, preparamos algunas cositas con las cuales queremos ir conociéndote un poco más también. a vos, tus gustos, de por ahí también ir hablando acerca de toda tu experiencia. Queremos compartir contigo un pequeño video musical. Ok, gracias. ¡Gracias! Este me decía que es uno de tus temas. Suena mucho ya en radio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mi hija aquí está al lado y me dice, tu tema favorito, papá. Sí, ahora, lo cultural, no sé si ustedes se dan el tiempo, Edgar, de ir, asistir hacia eventos culturales, conciertos, hay ese tipo de actividades. O sea, ¿ustedes suelen aprovechar ese tipo de actividades? Muchísimo, muchísimo. Eso es lo lindo también de esta parte, o sea, del país y especialmente del lugar donde vivimos. Bien, ahí estamos entonces conociendo un poco más de tus gustos también, Edgar. Y a nivel de música paraguaya, por supuesto, ya te preguntaba un poco Fer también. Nosotros contentos de poder darte este pequeño homenaje musical. Y tenemos también otro video que queremos compartir contigo. Buenas tardes, amigo del norte, Edgar González, el verdadero Cleto. ¿Cómo andamos, mi gran amigo? Solo para dedicarte unas breves palabras. Que este 2023 tenga siempre buen trabajo, salud, para vos y toda tu familia. Tus seres queridos, tu hermano también que está por ahí. Y nada más, es bueno recordar los buenos momentos que habíamos pasado hace buen tiempo ya. Época probatoria, facultad, fútbol, la ida de las canchas, rally. Y bueno, desearte lo mejor y desde aquí Paraguay, ahora estoy billeta. Bueno, Edgar, un mensaje, un video que también queríamos compartir contigo en esta fecha. Deseándote también todo lo que sea prosperidad para el año que viene. Él es un amigo tuyo. Él es un amigo mío, compañero de facultad y como dice él, tenemos muchos en común. Nos gusta mucho el fútbol, el rally, todo lo que sea referente a deportes. ¿Qué chusos, Edgar? ¿Adiviná? Libertad te va a decir el río. No, no voy a decir libertad, ya decís el reporteño. No, 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 los colores de libertad me gustan. Ahí está. Tengo. Bien, bien, bien. Así que cuando, en breve, cuando estés por acá, seguramente allá para uno, para emocionarte en la cancha, también debe ser uno de los pendientes que tenés, ¿verdad? Claro que sí. Te cuento una anécdota que cuando Carlos Gamarra debutó en Olimpia, ese día yo lloré. Porque dije, primero pensé de que un jugador de la talla de Carlos Gamarra y de donde él venía a jugar en Olimpia, me caló hondo. Qué emocionante. Sí, los hinchas de ahí, ese tipo de situaciones son súper emocionantes. Así que ya está en la agenda puesto ese retorno a las canchas. Ya que estamos dando de miedo, te quería preguntar una cosita. O sea, ese primer choque con el inglés, por más que uno pueda manejar un poco ese inglés del día a día, seguramente también debe ser medio complicado en un arranque. Así mismo es. Nosotros cuando vinimos a trabajar aquí en Boulder, el paraguayo que me trajo a mí, ellos ya estaban entre tres. Y yo me acuerdo, ellos me decían cuando el jefe me llevaba a trabajar con él, él me decía, cuida bien, Edgar, el dedo índice del patrón. Y le digo yo, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo te vas a manejar con él? Dice, porque todo en seña éramos, entonces me decía para que cuide mucho eso. Le paso tus dedos, de todo, la seña, los gestos de la cara, todos tenían que cuidar. Claro, claro. Qué bueno, Adrián. Pero fue difícil, evidentemente no, ¿verdad? Porque estando ahí entre paraguayos un poco es, hay una complicidad también diferente. Pero el trato que recibían ustedes, ¿cuál era por parte de los estadounidenses al llegar ahí a esa zona, a ese estado? Mira, yo te puedo hablar específicamente, por ejemplo, de mi patrón. Él está enamorado de los paraguayos porque dice que somos gente trabajadora, ¿verdad? Él cuando habla de nosotros, por ejemplo, habla con la boca, como vulgarmente se dice, con la boca abierta se queda la gente de nosotros. Y somos buena gente, nosotros los paraguayos somos trabajadores. Entonces, aquí en el lugar yo no tengo quejas. Me ha tocado en unas oportunidades, por ejemplo, con gente racista, ¿verdad? Claro. Pero te recuerdo como anécdota que una señora nos pidió el número de teléfono, dónde vivíamos y si estábamos legalmente en condiciones de trabajar en Estados Unidos. Mi patrón agarró toda la herramienta que tenía y le dijo, ahora mismo yo abandono este trabajo porque estos son mis muchachos y yo pongo la mano en el juego por ellos. Y dejó ese trabajo, dejó... No, no dejamos. Llegó la señora y al final nos pidió disculpas. Es que muchas veces somos tan variados y la gente te mete en una sola bolsa sin conocerte. Pero al final te dan la razón y todo continúa otra vez en la normalidad. Pero qué importante tener ese respaldo también de alguien de allí, más todavía si es un jefe, así laboralmente hablando también, que no sé si decirte proteja, pero sí que por lo menos te brinde un apoyo en ese tipo de momentos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, yo por ejemplo con este patrón ya tengo desde el 2001 trabajando y mira, me ofrecieron mejores salarios, pero en 22 años yo te cuento como que para mí eso es mi bandera. Mira, este señor nunca me ha retado, yo no le he dado ese margen. Entonces, eso es lo bueno de eso. Y la calidad de vida por lo que nos estás contando, Edgar, pese a que la condición climática puede ser medio complicada con tanto frío. Es muy buena la calidad de vida por lo que estamos escuchando. Claro que sí, claro que sí. Especialmente aquí en Boulder nosotros tratamos de, están los famosos Farmers Market, ¿verdad? Que son los agro shopping, como se le conoce. Entonces, uno puede comer alimentos de calidad. Entonces, aunque sea más caro, pero se puede. Edgar, para ir cerrando y agradeciéndote también por tu tiempo, el de tu familia y que nos decías, estás siguiendo detrás de la cámara. ¿Algún mensaje, algo que le quieras hacer llegar a algún familiar tuyo que seguramente estará viendo o va a ver la grabación posteriormente? Claro que sí, decirle a todos que les extraño, no veo la hora de abrazarlos, de llegar otra vez a Paraguay después de tantos años. Y eso es el mayor anhelo que tengo. Y que si Dios permite, muy pronto se va a cumplir. Qué gusto, qué gusto. Edgar, que tengas un gran 2023. Gracias por tu tiempo, por permitirnos entrar un poco a tu intimidad también. Agradecemos y valoramos mucho eso. Y te deseamos todo lo mejor. Y un pronto regreso a nuestra patria también. Mira, te quiero agradecer también a ti y a tu compañera porque se han preocupado de nosotros los paraguayos. Entonces, les agradezco de corazón eso porque somos tal vez un poco, muchas veces un poco olvidados. Pero esto nos da ganas de seguir trabajando y les agradezco de corazón. Totalmente, y por sobre todo dejar en alto también esa reputación que ya nos contabas, Edgar. Así que muchísimas gracias. Que tengas un gran año. A toda tu familia también, gracias por el contacto. Sí, y si me permiten, le quiero enviar un saludo a mi hermano Juan, a mi cuñada Norma, a mi sobrina Mica. Están ahí mis compañeros de trabajo que son de Paraguay, Hernando y Ani. Hernando es de Santa Aní y Ani es de Nueva Londres. Un saludo especial para ellos. Saludos para ellos, nos sumamos. Gracias, muy amables. Hasta pronto. Hasta luego. A ustedes. Chao, chao. Edgar González desde Boulder. Qué frío.